A Sven Anabal, su compatriota, el alemán, Sven Anabal que saltó 107 metros, vean que buen vuelo, que buen vuelo, va a aguantar al máximo también y va a estar por encima de Dieter Thomas, de su compatriota desde luego. Y atención para Sven Anabal que hoy está teniendo su día, ayer también lo vimos en las clasificatorias, arriesgando mucho y observen cómo sale, se prepara inmediatamente y ni se mueve prácticamente en el resto del vuelo. Sven Anabal que va a superar no solamente con crece esos 107 metros, sino que se va y se puede colocar en la primera plaza. Tercero, su compatriota Dieter Thomas, ahí lo tienen primero Jan Aon en el finlandés, primero en este momento Sven Anabal con 100 metros.